Consuelo Aguilera, hay que sacarle parejo a Consuelo Aguilera que no ha bailado para ver quién tiene por ahí el parejo porque Consuelo debe bailar también y si no la ocupación se nos va ¡Vamos a la ayunacha! Maquita, tú eres bonita, perdona lo que te digo Maquita, tú eres bonita, perdona lo que te digo Quiero que estando dormida tenga sus sueños conmigo Quiero que estando dormida tenga sus sueños conmigo Óyeme, maquita linda, que es lo que te digo Óyeme, maquita linda, que es lo que te digo Que siga soñando, blanca, soñando conmigo, mona Que siga soñando, blanca, soñando conmigo, mona Solamente nos queda darle gracias al Todopoderoso Al señor Alcalde Hernán Barreto A la organización, la logística, J.I.M. Eventos Y al mejor público de Colombia Donde está en Gachalá Walter Mijo ¡Una vaina espectacular! ¡Ey, ey, 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 ey! Tus dientecitos tan blancos, tu boca tan sorrojada Tus dientecitos tan blancos, tu boca tan sorrojada Quiero que me enamores, laquita enamorada Eso es lo que me enamora, laquita enamorada Óyeme, maquita linda, que es lo que te digo Óyeme, maquita linda, que es lo que te digo Que siga soñando, blanca, soñando conmigo, mona Que siga soñando, blanca, soñando conmigo, mona ¡Eso es! ¡Vamos, mi maestro Alonso Acosta! ¡Atengo! Tus dientecitos tan blancos, tu boca tan sorrojada Tus dientecitos tan blancos, tu boca tan sorrojada Eso es lo que me enamora, laquita enamorada Eso es lo que me enamora, laquita enamorada Óyeme, maquita linda, que es lo que te digo Óyeme, maquita linda, que es lo que te digo Que siga soñando, blanca, soñando conmigo, mona Que siga soñando, blanca, soñando conmigo, mona ¡Ahí! ¡Cómo lo goza el alcalde! ¡Ahí! ¡Así, zapatea y to! ¡Ahí!